me di cuenta del proceso del programa gracias al director del grupo Nelson el cual nos mandó la información y cada estudiante cada compañero debería mirar y si le interesaba pues se debería escribir para poder hacer las pruebas me pareció muy bien que el gobierno nacional nos colaborará nosotros los jóvenes con ese impulso hoy está mi hijo en este programa en este proyecto y así como él pueden llegar muchísimos jóvenes jóvenes más de nuestro departamento me siento muy orgullosa de que mi hijo esté en el programa del ministerio de las T ya que esto es bastante importante para él sé que a través de esto puede laborar misión tip 2022 me va a ayudar para mi futuro para poder organizar mis ideas para hacer un poco más creativo me gusta mucho la parte de los videojuegos me gustaría como programar un videojuego con cosas de la región por la cual nosotros sabemos las cuales nos gusta y pues me gustaría que supieran en otras ciudades y en otros países que vemos que con estos proyectos y esta iniciativa podemos ir rescatando a muchos de estos jóvenes gracias al ministerio de las T voy a poder lograr mis sueños y todos mis objetivos le daría como consejo a todos mis paisanos y a todos mis ciudadanos que se interesen más por estos programas ya que son de de muy buen beneficio que puede ayudar a la región a la ciudad al mundo y Gracias por ver el video.